Déjame compartirte cinco niveles de liderazgo. Si estás buscando el crear equipos, organizaciones, crear tu empresa en donde puedas desarrollar equipos, ponme máxima atención porque te va a encantar estos cinco niveles de liderazgo de donde tú deberías de saberlos, vivirlos para después, obviamente, compartirlos con los demás. Yo lo aprendí de un libro del señor John C. Maxwell y quiero que sepas lo siguiente, ultramente poderosos. Poderoso porque te indica en dónde estás y por qué y cómo puedes influir en las personas. Porque hay personas que te siguen, porque hay personas en las cuales puedes influir y en otras no y entender, obviamente, los diferentes niveles. Así es que bienvenido al canal donde te enseñamos el cómo puedes prosperar, cómo puedes transformarte como persona para que puedas expandir en tus negocios. Así es que déjame mostrarte estos cinco niveles. Cada nivel obviamente va creciendo, va creciendo en responsabilidad y va creciendo en varios aspectos. Entonces ponme máxima atención aquí porque vamos a entrar en cada uno de ellos. Ojo, primer nivel, por posición. Primer nivel de liderazgo es por posición. Si tienes el privilegio y la fortuna de ser padre o madre, ¿qué crees? Nuestros hijos, nuestros hijos nos siguen y podemos influenciar en ellos porque tenemos la posición de papá o de mamá. Si eres jefe, si eres gerente, si eres CEO, ¿qué crees? Tus empleados te siguen o tú puedes influenciar con ellos o puedes tener influencia con ellos por la posición que tú tienes. Pero nada más, porque fuera del trabajo, ¿qué crees? Probablemente a lo mejor sí harían ciertas cosas otra vez por posición, pero no por otra cosa. ¿Ok? Entonces ese es el nivel de liderazgo mucho más bajo. Es el nivel de liderazgo más bajo de todos los cinco niveles. ¿Ok? Aunque esté arriba, sigue siendo el más bajo. ¿Ok? Ahora, eso me lleva al nivel número dos por permiso. Y cuando hablo por permiso es cuando tú logras crear relación. Relación con quien estés tú trabajando para poder influir en sus vidas. Entonces, en este caso vamos a decir que tienes a tu equipo, a la organización, por permiso es que de alguna forma creas un ambiente. Creas un ambiente de alta energía, un ambiente en donde ellos o ellas se sientan seguros, un ambiente donde hay armonía, donde hay una buena química. Y luego logras crear una buena, chévere relación. Entonces, ¿qué crees? Vas a poder influir con ellos o te van a seguir porque hay una relación sumamente genial. Y eso es el nivel número dos. Número tres, es liderar por producción. Entonces, aquí es donde tienes resultados. Te siguen porque tienes resultados. Ellos te permiten que les puedas influenciar porque ellos saben que no les estás nada más hablando. Ahora sí que no le estás sacando nada más algo del cielo que no es cierto, sino ellos pueden ver, obviamente, que cuentas con resultados. Y luego eso te lleva al número cuatro, el desarrollo de líderes. Fíjense, fíjate nada más para que logres entender esta parte. Cuando te vas del nivel número tres, de tener resultados, a nivel número cuatro, desarrollar líderes, desarrollo de otros líderes, se vuelve muy poderoso. Porque aquí es donde te van a seguir porque ellos saben que los puedes desarrollar como líder. Que les puedes continuar liderando a nuevas etapas y nuevos niveles. Y esto te va a llevar al número cinco, que muy pocos realmente llegan allí, porque es el nivel número cinco, que es el nivel héroe. El nivel de admiración, el nivel de iluminación. Y cuidado, porque cada uno de estos niveles tiene sus ventajas y sus desventajas. Tiene, obviamente, sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero, por ejemplo, en el héroe, en la admiración, a veces, cuando alguien llega a este nivel, piensa, en ocasiones, el héroe llega a pensar que todo está pasando por él o por ella. Sin darse cuenta que realmente lo que lo llevó aquí fue todas estas otras cuatro posiciones que debería de lograr totalmente entender y completamente tener muy en claro. Pero el héroe es la persona de total admiración, de total, obviamente, comprensión de que esta persona está a un nivel sumamente elevado. Así es que cinco niveles en las cuales tú vas a querer pasar por cada uno de ellos y asegurarte de entenderlos y vivirlos. Si quieres construir organizaciones, si de verdad quieres construir equipos, asegúrate de entenderlos y vivirlos. Porque te va a tocar, obviamente, identificar en cada una de las personas que tú tienes en tu organización. Algunos, cuando están iniciando, es por posición. Y luego, después, creas una relación con ellos, te van a dejar que los lideres por permiso. Y luego, ellos se van a dar cuenta que tienes resultados. ¿Y qué crees? A ellos les encanta estar en un círculo de personas que tienen resultados. Y por eso siguen permitiendo que haya una influencia. Y luego, eso se convierte a que, oye, esta persona sabe liderar, sabe desarrollar otros líderes. ¿Y qué crees? Cuando te haces ultramente bueno en desarrollar otros líderes y creas, ahora sí, que un ecosistema para desarrollo de liderazgo, allí es donde tienes la oportunidad de llegar a ser héroe. Una persona de gran admiración, de ultra respeto, en donde, obviamente, ¿qué crees? Con tan solo dar un mensaje, causas, olas, en el departamento de ventas, en el departamento de adquisición, en el departamento de donde quiera que tú estés. Felicidades por estar aquí. Dale like, déjame comentarios, asegúrate de suscribirte y encender la campanita para que te lleguen estas notificaciones. Y sí, siempre hay otra, aún hay más, solo que siempre va a depender de ti.